El día de hoy te voy a explicar cómo puedes eliminar todos los correos de tu cuenta de gmail y para esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar en la aplicación oficial tal cual como ves en pantalla ahora lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a seleccionar un correo cualquiera exactamente no importa una vez seleccionado le daremos al botón que dice seleccionar todo y como ves en pantalla se acaban de seleccionar 50 correos simplemente vamos a tener que bajar de esta manera rápida vamos a ir bajando y le daremos otra vez al botón de seleccionar todo y como ves en pantalla el número de correos seleccionado cada vez crece más esto lo vamos a tener que realizar con todos los correos que tengamos en nuestra cuenta simplemente vamos a bajar hasta lo último tal cual como yo lo estoy haciendo y le daremos al botón de seleccionar todo en este caso son aproximadamente 250 correos electrónicos que yo he recibido y para eliminarlos es muy fácil simplemente le daremos al icono de la papelera y como ves en pantalla ya los correos se han movido a nuestra papelera de reciclaje en este caso para eliminarlos de manera definitiva vamos a repetir el mismo procedimiento vamos a presionar ahora en las tres líneas vamos a dirigirnos al apartado de papelera y vamos a realizar lo mismo simplemente vamos a seleccionar un correo y le daremos al botón de seleccionar todo y simplemente vamos a proceder a bajar hasta la última opción o hasta el último correo electrónico que nosotros hayamos recibido le daremos nuevamente al botón de seleccionar todo y ahora vamos a dirigirnos a la parte superior de la pantalla simplemente nos vamos a regresar hasta la parte de arriba tal cual como yo lo estoy haciendo y aquí le daremos al botón de vaciar papelera ahora en este caso yo no lo voy a realizar ya que tengo muchos correos importantes y no quiero perderlos pero tú simplemente le darás al botón de vaciar la papelera ahora y eso sería todo como podrás ver en pantalla te van a preguntar si quieres eliminar todas estas conversaciones y tú le darás al botón de vaciar y listo espero que este pequeño tutorial te haya servido y si es así no olvides dejarme tu gran like y suscribirte al canal nos vemos en la próxima